buen día mi nombre es edy cipac mi número de carnet es 5190156735 les daré una breve explicación de la configuración de sentas en minux primero abriremos la terminal colocaremos ingresaremos con el usuario rod actualizaremos todos los repositorios con el comando y un pundit confirmamos limpiamos la pantalla continuación con el comando y un update upgrade actualizaremos repositorios limpiaremos pantalla luego ingresaremos el comando y un update dhcp menos 10 45 400 y y y Luego de haber realizado esa parte procederemos con la configuración de la red. Nos vamos a la parte de configuración, la red local. Seleccionamos la red, nos vamos a configuración, ubicamos IP4, seleccionamos configuración manual y colocamos la dirección IP. En este caso sería 172.20.0.0.3. Posteriormente la máscara de subred, le colocaremos la 255.0.0.0. La puerta de enlace, le colocaremos 172.0.0.36. 35, lo colocamos, 36 será la IP que le colocaremos en el servidor. Desactivaremos los DNS automáticos y colocaremos la misma IP del servidor, 172.20.0.36. Aplicaremos los cambios, solicita confirmación de usuario, colocaremos el usuario, autenticamos. No está conectado el cable, por eso es que no lo detecta, validaremos la conexión del cable. Procedemos a activar la tarjeta de red por cable. Pide la autenticación, porque estamos conectados por medio del escritorio remoto, le colocamos el usuario y listo. Luego procederemos a realizar la configuración desde la terminal. Regresamos a la terminal y colocaremos el, limpiaremos pantalla. Nos ubicaremos en la ruta CD, diagonal, DTC, diagonal, DHCP. Y seleccionamos el centro. Procedemos a listar los archivos que se encuentran en el directorio con el comando DLS. Luego con el comando nano realizaremos la modificación del archivo DHCP de .caf. Procedemos a realizar la copia de la línea UserShareDoc.yhcp.config.example. Con el comando RM procederemos a eliminar el archivo DHCP.conf. Confirmamos que sí. A continuación, colocaremos el comando CP. A continuación, colocaremos el comando CP. La ruta que copiamos. Le damos un espacio. Colocamos diagonal. DTC, diagonal, DHCP, diagonal, DHCP, diagonal, DHCP, punto com. Y presionamos enter. Listamos los archivos en el directorio. Procedemos a modificar un nano o el archivo de hcp.d.conf. Nos ubicamos en la parte del archivo donde dice autoeditiva y le quitamos el comentario. Bajamos un poco más en el archivo y ubicamos la línea que dice... Sliding Different Configuration. Procedemos a hacer la configuración de la subnet más cara y el rango. Procedemos a colocarle la subnet 172.20.0.0. Y la máscara de subred 255.255.0.0. El rango de IP le colocaremos 172.20.0.35. A la subnet 172.20.0.45 para dejar 10 IP. Continuamos con la configuración. Realizamos el cambio de nombre del server. El nombre del dominio le colocamos en la misma IP del servidor 172.20.0.36. En el nombre del dominio le vamos a colocar nuestro nombre. edisipac.com Opción root colocaremos 172.20.0.0.35. Opción root colocaremos 172.20.0.0.35. En el broadcast colocaremos 172.20.0.255. Salimos con control x. Nos indica si deseamos modificar. Decimos si confirmamos y luego enter. Y para saber. Con el comando system. CTL. Start. De hcp. Iniciamos el servicio de hcp. Luego validaremos el status. Luego validaremos el status del mismo. Con el comando system. CTL. Status. De hcp. Como podemos ver nos indica que esta activo y que se esta corriendo el servicio. Procedemos a validar la configuración de la tarjeta de red. Con el comando if config. Y validamos la configuración que le asigno a la tarjeta de red. Como podemos ver ahí tiene la configuración. Con esto hemos finalizado la configuración de nuestro servidor CentOS 7 para el servicio de hcp. Espero que les sirva de mucho. Y hasta la próxima. Mi nombre es Edisipak. Mi número de carnet es 5190-1516735. Tedem que se gucken. Tedem que las tenemos que funcionar Buscada. Puescha estos últimos minutos podemos ver. No estamos volviendo. ранa con esto.